Son 65 millones de pesos los del Fondo de Desastres Naturales para mejorar la infraestructura carretera, los cuales ya se empezarán a aplicar. Se viene la rehabilitación de todo el encarpetamiento del libramiento del 82 Batallón, el de Guacamayas, el otro cuerpo que está del hospital hacia la orilla, y se viene todo el recurso de 65 millones del Fondo de Desastres Naturales. Creo que eso nos va a habilitar principalmente la mala infraestructura que tiene nuestra ciudad y esto nos va a ayudar para generar empleo y generar mejor infraestructura que se necesita urgentemente. Nosotros estamos haciendo la parte que nos corresponde, darle estabilidad a todos y cada uno de los ciudadanos de Lázaro Cárdenas, pero principalmente a mi que acá lo he anunciado y lo dije. Avanzan a la reubicación de habitantes para construir la tercera fase del malecón. Tuvo el subsecretario incluso visitando la ribera del río con el delegado Rubén, haciendo una visita físicamente en el área, ya se está platicando, mañana se integra otra comisión para supervisar el pago. Yo creo que las acciones de parte de nosotros deben de ser bien transparentes. Tienen el proyecto de la lonja pesquera, se está buscando un recurso extra para un mercado para las mismas cooperativas. El malecón debe ser un proyecto integral. La recuperación debe generarse también, y así lo dijo ayer el subsecretario, un compromiso de recuperar ese malecón, invertirle millones de pesos para darle obviamente continuidad, el que tenemos dentro del recinto portuario, este del centro de la ciudad y el tercero que está cerca de los puentes partes. Sería un proyecto integral. Todo esto es una inversión directa de la federación. Eso obviamente necesitamos que generarle todas las condiciones al Estado y a la federación. Ayer yo tuve una reunión con el mismo secretario, con el delegado, con Carlos Ávila, el secretario Mauro de Suma, Semarná, Profepa, el Iben, etcétera, todas las dependencias concentradas en buscar respuestas rápidas a las necesidades de trámico. Cero burocracia es lo que nos piden y que seamos más ágiles, incluyendo comprar otra hectárea para generar un espacio de una unidad deportiva donde se va a hacer para darle atención a todas esas colonias. Las 400. Así es. Un proyecto más amplio, no nomás las 400. El gobierno va a donar otra hectárea. Proyectos como el nuevo aeropuerto y el parque industrial siguen avanzando. Facilitándoles algunos documentos, como el caso de la isla, va viento en poco. Acciones concretas que van a aterrizar la federación, ahorita ya se tiene el recurso en la bolsa de las 400 viviendas. Ya están. Para Nuestra Visión Noticias informó Oscar Camacho.